Bueno, pero bendito sea Dios, estamos aquí, estamos en Aguascalientes y yo creo que el más contento de todos soy yo. Oye, Pancho, sin duda eres el rey de las multitudes, lo lograste en Guadalajara 21 y 22, ahí en el Telmex, y sigues con gran éxito. Bueno, eso de rey de algo, no le hagas mucho caso. Pero bendito sea Dios, no, qué bueno, qué bueno que 32 años de carrera y la gente sigue pegada a mi música. Qué bueno, bendito sea Dios, es una bendición eso. Pancho, comentabas recientemente de cuando cobraba 100 pesos por canción y la gente se rinde en cierto momento. ¿Tú qué les aconsejas a los que están empezando y que de repente hay muchos retos? Enamórense, enamórense de lo que hacen porque cuando estás enamorado te pegan contra el piso, te vuelven a pegar contra el piso, pero cuando estás enamorado vuelves, ruegas, reincides hasta que por fin lo logres o te convences menos. ¿Cuál es ansiolas? ¿Cuál es una de las mayores satisfacciones en esta carrera de tantos años? Tenir tantos años y continuar cantando de la manera como la gente quiere escucharme cantar. Son las más grandes. Respecto a Nicio, ¿cómo te van las carreteras? ¿Sobre todo cuando te tienes que trasladar hacia los conciertos? ¿Cómo lo vives tú en el señor que sí en el país que opinas? Bien, yo nunca he tenido un conflicto, si me preguntas si he tenido algún conflicto o no, no, entonces nunca he tenido ningún conflicto, este, para mí todo normal, gracias a Dios. ¿Qué más proyectos vienen próximamente? ¿Cómo? ¿Qué otros proyectos vienen próximamente? Estoy terminando el disco a mariachi y ya lo... Después de esta canción que acaba de salir, la de Un poco amor, sigue otra canción de más desamor, pero ahora con banda porque estoy haciendo dos discos en el mismo tiempo. Todas las canciones son inéditas y es lo que viene recientemente. ¿Miren algunas colaboraciones, Pancho, ya con el disco de 30 años fue suciente? Las futuras colaboraciones que están muy cerquita son las que estoy haciendo con mis hijos. Ah, ok. Con Julio y con Adrián, que próximamente ya salen... Bueno, Julio ya empezó a sacar canciones. Adrián apenas lo presenté anoche ante la multitud en Guadalajara. Parecita, está muriéndose de nervio. ¿Por qué está muriéndose de nervio? Porque Adrián nunca se había subido a un escenario. Pero bendito sea Dios, siempre hay una primera vez. Lo recibieron muy bien, estoy muy contento con eso. Y esas son las próximas colaboraciones que vienen. Oye, con Francisco, hoy uno también lo... Hoy también estará contigo, Noel. Ok. Por ahí hay una voz bien fuerte, pero no la entendí. ¿Hoy estará contigo tu hijo? ¿Hoy estará contigo? ¿Te acompañará? Ah, hoy no. Hoy no, hoy no vienen ninguno de los dos. Ayer sí estuvieron los dos allá en el Telmex conmigo. Hoy no vienen. Pero próximamente les prometo que los traigo por acá conmigo. Oye, ¿y con Francisco no tienes alguna colaboración con tu otro hijo? Lo traigo de la cola. Y publique, publique lo que lo traigo de la cola porque me trae música. Si no tengo música de él, no podemos hacer nada. Entonces, ahí mandenle el mensaje directo. Tu papá está esperando que le manden la música para crear un proyecto. Yo tengo un proyecto en vida de... Tengo la idea de hacer un año nada más. Una quiera de un año con mis hijos. ¿Con los tres? Sí, con los tres. Ya después que cada quien agarre su rumbo. Pero ocupo música. Si no me dan música, no tengo nada que entregarle a la gente. ¿Qué consejos les dañores? Una pregunta más, por favor. El consejo que va a poder hacer es tenerle el respeto adecuado a lo que van a hacer. Y no es un consejo. Esto es una tarea. Es una tarea de voz. Adelante tiene su licitompleto. ¿Por qué no lo he sacado? Porque hay que trabajar con él. Como él no tiene ni redes sociales, hay que trabajar con él. Que se va a entender lo que es que lo chulen, que lo taquen, que pararse donde sea, tomarse fotos. Todo esto que encierra el ser artista, hay que platicarlo. ¿Hay alguna nueva propuesta en la música regional que te llame la atención? Sí, hay muchas, 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 muchas propuestas. La puerta. Pero realmente estoy muy enfocado en mi disco de mariachi. Porque después de que saqué tantos duetos, y fue un gran éxito, bendito hacia Dios. Yo le dije a la gente que me maneja, le dije, creo que es el momento de proyectar a Pancho Barraza, Solísa. Este es un momento, ya fue, bendito sea Dios, lo acompañaron todos. Era bendición a todos, ahora es un momento para mostrarse que sí vale la pena apoyar a Pancho Barraza. Y por eso estamos tan pegados haciendo el disco de mariachi y el disco de banda de comunicaciones inéditas. Muchas gracias. ¿Cuál es? Sí, lo es un día. Se levanta la gallina. Es la bandera mía y es el himno del género. ¿Podrías enviarle un saludo a todas las personas? Gracias. ¿Podrías enviarle un saludo a todas las personas que no pudieron adquirir un ticket? A la gente de Aguascalientes, yo sé que sí pudieron adquirir tickets. Ya me dijeron cómo está esto el día de hoy. Los que no cumplieron, sorry, pero ya vendemos a otra ocasión en un lugar más grande. Gracias. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.